Continuamos en Sin Distancias, un tiempo de radio dedicado a temas educativos y culturales que te ofrece la UNED, la universidad que está más cerca de todos. Cada día la UNED se acerca a este programa donde queremos dar a conocer temas de estudio relacionados con los grados y cursos que ofrece la universidad a distancia, pero a la hora de seleccionar esos temas siempre tenemos en cuenta a todos aquellos interesados en ampliar su horizonte cultural. Nos acercamos ahora a un tema que tiene que ver con filología. Vamos a hablar del aragonés, la lengua procedente de la castellanización del antiguo reino de Aragón con origen en el latín vulgar. Es nuestro interés divulgar y dar a conocer los estudios y la situación de esta lengua que aún podemos escuchar en determinados enclaves de Aragón. Como introducción quiero mostrarles una canción en aragonés, Agua que amorta la sed, en la espléndida voz de una cantante aragonesa. Se trata de María José Hernández. Voirá que vuela, senta alto, furtale o viento la voz, taque o dios de aplevia, taña suya canción. Taque o dios de aplevia, taña suya canción. Agua que nace nos cantas, ríos que sueñan o mar. Agua mullando a tierra, se te da la derroga. Agua mullando le hizo un lío, dos que no quieren viero. Agua plenando lo muero, viste disierto sin fe. Agua plenando lo muero, viste disierto sin fe. Dentro del programa de Filología vamos a hablar hoy de El Aragonés. Me acompaña en el estudio Marco Antonio Joven Romero. ¿Qué tal, Marco? Un saludo. Muy bien, un saludo. Es un programa un tanto especial porque Marco Antonio es profesor, es investigador en la Facultad de Filosofía, concretamente en el Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia. Así es, investigador allí. Pero él también, durante muchos años, es investigador en algo que le llega muy de cerca, en el que pone mucha ilusión y mucho empeño, que es la lengua aragonesa. Así es. Yo te quería, para empezar, no sé si es algo polémico, pero cuando hablamos del aragonés en general, pero lengua, dialecto, ¿cómo está la cosa? Bueno, en la denominación de lengua, a pesar de que durante mucho tiempo su categoría filogenética era algo controvertido, a día de hoy no lo es. Por hacer una referencia a algo muy concreto, en la entrada número 4 de la definición de aragonés, del diccionario de la Real Academia Española, se indica lengua romance, también llamada navarro-aragonés, y luego, si uno va a ver romance, se da cuenta que es una lengua derivada del latín. Y luego, cuando uno analiza determinadas cuestiones lingüísticas, también se ve claramente conservación de efes iniciales, por ejemplo, un rasgo muy típico, que también se da en otras lenguas, y por ejemplo, en castellano no permite emparentar el aragonés antes con el latín, como derivado del latín, que con el español. O sea, tampoco es una cuestión ahora mismo muy controvertida, aunque, hasta los años 70 aproximadamente, o incluso en algunas investigaciones de personas concretas posteriormente, es verdad que se ha tendido a asociar como dialecto del español, pero a día de hoy ya, esa solución, de manera lingüística, esa controversia ha quedado solucionada. Ha quedado clara, ¿verdad? Sí. Muy bien, y como investigador que eres, nos podrías hacer un breve, pero unos datos básicos sobre el aragonés. Bueno, pues el área en el que se habla es el Alto Aragón, lo que se llama el Alto Aragón, Pirineo, Prepirineo. Además, son islas poblacionales muchas veces, porque está en una situación de diglosia muy fuerte y en ocasiones en algunas zonas se habla, en otras no se habla, en sitios en los que se habla hay familias que lo hablan, familias que no, familias que se comunican con otras familias, familias que lo hablan pero se comunican en aragonés internamente. Entonces, es una situación bastante, por decir una palabra, resquebrajada, la del aragonés. Pero es verdad que en los últimos años esta situación se está solucionando, se está solventando y hay un impulso y hay una revitalización de la lengua, al menos están dando unos primeros pasos. Más datos. Pues no ha habido unos censos numéricos muy fiables. Siempre se barajaba una horquilla de entre 7.800 y 30.000 hablantes. En el año 2013, en el censo del Instituto Nacional de Estadística, se incorporó una pregunta en Aragón por las lenguas y se arrojó una cifra bastante sorprendente, la de 54.481, creo que sí, hablantes. ¿Por qué esta cifra es tan abultada? Bueno, hay gente que tiene simpatía por la lengua, que puede decir que la habla y a lo mejor ha dicho que la habla cuando realmente no la habla o no tiene un nivel suficientemente adecuado como para decir que la habla. Eso puede ser un factor. Esa cifra a lo mejor es menor. Pero sí que hay otro factor, que es el de la población en las grandes ciudades en Zaragoza, bueno, gran ciudad en el contexto aragones, que nunca se ha contabilizado, pero que está ahí muchos emigrantes del Alto Aragón que marchan a trabajar o a estudiar a Zaragoza, que hablan aragones, pero que no se han contabilizado nunca. De hecho, se barajaba una horquilla que entre el 28 y el 43%, si no me equivoco, defendiendo de cómo se analizan los datos, de los hablantes de aragones se encontraban en Zaragoza. Has hecho referencia cuando has hablado de una de las acepciones del Dicinario de la Real Academia Española que lo relacionaba o lo nombraba como Alto Aragonés o como Navarro Aragonés. Navarro Aragonés, históricamente. Exactamente. Porque se hablaba en la zona geográfica de Aragón y Navarra. Exacto. En Navarra se ha perdido prácticamente, ¿no? Sí, en Navarra este sistema lingüístico ya no se habla. La definición de Navarro Aragonés también es controvertida desde la perspectiva académica, no sociológica, porque hay estudiosos que consideran que en la Edad Media se hablaban dos lenguas diferenciadas en Navarra y Aragón y prefieren hablar de Navarro y de Aragonés y otros prefieren hablar solo de Navarro Aragonés. Esta definición se hizo muy popular por su uso por Menéndez Pidal, gran hispanista. No sé si se puede hablar, Marco, de hablantes patrimoniales. Patrimoniales, no sé cómo entrecomillarlo, estamos en radio y no se puede decir de otra manera, pero hay unos hablantes patrimoniales que tienen la lengua como un uso heredado, admitido a través del tiempo. Es polémico, además, esta definición entre los propios hablantes, sobre todo entre los neohablantes, como contraposición a los patrimoniales. Bueno, independientemente de cómo se les denomine, porque lo de patrimonial, bueno, el patrimonio hasta qué punto pertenece a unas pocas personas, a todos, etc., es una cuestión polémica. Pero bueno, en realidad con lo que se quiere hacer referencia con esa definición es que hay como dos grandes familias de hablantes, aquellos que les viene de casa, que es su lengua materna, y otros que son neohablantes, que lo han aprendido, en algunos casos con muy buen nivel, y que también incluso lo han transmitido a sus hijos, con lo cual sus hijos muchas veces, como los denominamos neohablantes, y lo tienen como materna, pero bueno, o patrimoniales, o también. En realidad, es una cuestión que hace, esta definición hace referencia a esos dos mundos que tiene el Aragones, que son los hablantes que lo tienen como lengua materna y los hablantes activistas que lo han aprendido. Pero entonces, para entendernos y para estudiar, yo creo que sí serían lógicos los términos, ¿no?, o adecuados cuando menos, ¿no?, patrimoniales y neohablantes, porque es una lengua adquirida a través del estudio. Sí, yo creo que, más allá de ciertas controversias, lo que no se puede negar, o al menos creo eso, es que no sean, que son los términos más populares para distinguir esta realidad. ¿Desde cuándo se viene estudiando, fomentando o arropando un poco más la lengua aragonesa, el aragonés? Bueno, en los años 70 aparecieron los primeros estudios, desde el punto de vista del activismo del aragonés, las primeras reivindicaciones, con dos grandes figuras, que son Ángel Conte y Francho Nagore. Y desde entonces ha habido, desde la perspectiva activista, asociaciones culturales, que han editado revistas, libros, han hecho cursos de aragonés, han ido perfeccionándose a sí mismos. Y desde la perspectiva más institucional ha habido ciertos guiños, insuficientes, pero ciertos guiños como premios literarios, el Arnal Cabero en su momento, o, bueno, alguna subvención a alguna asociación concreta, cosas de estas. Desde los años 70 se puede hablar que esto ha empezado a revitalizar, y luego ya sí que en los últimos cinco años hemos encontrado un impulso más fuerte, especialmente en los últimos dos. ¿Y cómo conviven esos movimientos activistas en torno a la aragonés con el desarrollo político democrático a través de estos últimos años? Bueno, es una cuestión, la cuestión de los movimientos activistas es una cuestión también muy compleja y sobre la que muchas veces no prestamos suficiente atención a lo mejor en el ámbito académico, porque encontramos una comunidad que en muchas ocasiones ha visto en el aragonés un elemento identitario, símbolo para determinadas ideologías, que se empiezan a popularizar algo más, menos según distintas zonas de España, durante la transición y posteriormente. Pero la realidad es mucho más compleja, la realidad es que estos movimientos han adquirido conciencia de que la lengua en sí mismo es un patrimonio lingüístico que hay que diferenciarlo, hay que alejarlo de ideologías, por supuesto cada cual tiene la ideología que quiere, pero que va mucho más allá y que debería ser visto como algo mucho más neutral de lo que en muchas ocasiones se ve. Si nos acercamos a un mapa de situación de donde se habla el aragonés, ¿cómo nos puedes definirlo, Marco? Bueno, el aragonés se habla en determinados valles del Alto Aragón, digamos el Alto Aragón fronterizo con Francia, hecho anso por la parte occidental, encontramos también unas comunidades de hablantes en Bielsa, algunos hablantes en el Valle de Tena, en la zona de Panticosa, y luego encontramos el aragonés con bastante vitalidad en el Valle de Chistau, Gistain, y luego en la ribagorza, en la ribagorza es una comarca trilingüe, entonces hay una ribagorza catalano hablante, una ribagorza aragonés o hablante, y por supuesto todo el mundo habla español, o al menos hasta hace poco casi todos, y en la parte aragonés o hablante sí que la lengua es muy vital, es una lengua que se habla en la calle, es una lengua que es lengua de comunicación normal, de hecho como curiosidad es la variedad que apareció en la película de Palmeras en la nieve, cuando se habla aragonés, no es casualidad, es que allí se mantiene muy vivo. Si tiramos más hacia el sur de estos valles, encontramos islas poblacionales en la zona de Ayerbe, en la zona de Agüero, en lo que es la Baja Galleguera, que es prácticamente la zona fronteriza entre Plana de Huesca y Cinco Villas, e incluso Hoja de Tania un poquito al norte, pues por ahí encontramos algunos residuos, y luego en el resto de lo que tradicionalmente se denomina el Toragón, área pirenaica y prepirenaica, podemos encontrar en ocasiones hablantes de muy avanzada edad en pueblos muy pequeños. En la zona, bueno, ya lo has nombrado en Zaragoza, en la ciudad, gente que ha emigrado a la ciudad, que es un foco de atracción dentro de Aragón, imagino que también hay círculos, ya lo has comentado un poco, que sí se mantiene. Exacto, encontramos hablantes patrimoniales que han emigrado para estudiar, para trabajar, y encontramos también un activismo muy fuerte, encontramos estas dos comunidades, y es muy bonito ver como muchas veces con genia se juntan, unos se interesan por los otros y los otros por los unos, y se hace en la ciudad un nexo de unión entre estas dos realidades. Eso sucederá a lo mejor también en Barcelona, que también es una ciudad que atrae mucha emigración de Aragón. Efectivamente, en Barcelona, el Centro Aragones de Barcelona, tiene mucha tradición de cursos de aragonés y tiene una comunidad de aragonés o hablantes también bastante potente, con gente que habla variedades patrimoniales, estoy pensando Pepe Lera, compositor de la Jota Safeito de Noé, estoy pensando también que una de las escritoras que probablemente más haya vendido en aragonés, Chuana Coscujuela, vivía en Barcelona, estoy pensando en mucha relación aragonés o hablante con Barcelona, y sí, también hay una comunidad fuerte. Obviamente, el peso de la comunidad con respecto al total de la ciudad de Barcelona es mucho menor que el que puede tener la comunidad de Zaragoza con respecto a la población de Zaragoza, pero sí que hay una población aragonés o hablante fuerte, un núcleo fuerte. No me olvido y no me quiero olvidar de Teruel, que también existe. Exacto. ¿En Teruel la situación es distinta, quizás? En Teruel también hay comunidades aragones o hablantes, en Teruel Capital hay cursos, estoy pensando en asociaciones como la Coya Medieval y gente particular, y también dentro de la zona sur de Aragón, la población de Andorra siempre se ha caracterizado por tener un núcleo de aragones o hablantes muy fuerte, con cursos todos los días, incluso con todos los años, incluso con un programa de televisión. Yo creo que fue el primer programa de televisión, al menos que vi yo, y creo que el primero realmente, que se emitía, y creo que todavía se emite continuamente, cada semana en Aragonés o con cierta periodicidad al menos, que se llama Chino Chano. ¿Qué organismos estudian en Aragonés desde un punto de vista de la investigación científica? ¿Científico? ¿Estoy pensando en la universidad, algún instituto? La Universidad de Zaragoza hace publicaciones desde distintas perspectivas. Yo creo que se ha caracterizado más, al menos en los últimos tiempos, por un estudio del castellano regional de Aragón, que incorpora aragonesismos por cuestión histórica, más que por estudios propios concretos del aragonés, aunque los hay, también hay tesis muy interesantes. La Universidad de Zaragoza también ha instaurado en su campus de Huesca el diploma de especialización de filología aragonesa, un posgrado, unos estudios propios de lengua aragonesa. La Universidad de Zaragoza sí que, desde distintas perspectivas, ha investigado el aragonés, y luego también tenemos la labor de asociaciones que no se dedican a la normalización o a la socialización, sino asociaciones específicas para el estudio y la normativización en ocasiones de la lengua. Estoy pensando, por ejemplo, en el estudio de filología aragonesa, o estoy pensando en el Consejo de Azabla Aragonesa o la Sociedad de Lingüística Aragonesa, que son asociaciones que han tirado más por esta vía de investigación, ciertamente con algunos trabajos muy, muy buenos. Les recuerdo que estamos en un programa de filología dentro de nuestro programa general, sin distancias, y que estamos hablando del aragonés con el investigador, el profesor Marco Antonio Joven Romero, que está en el departamento de filosofía, en el departamento de lógica, historia y filosofía de la ciencia. Un verdadero estudioso, un investigador del aragonés, porque le viene de cerca, él es de aquella tierra, y lo siente además como patrimonio propio, ¿verdad? Cultural. Efectivamente, y también por una valoración de la diversidad como elemento de libertad de las personas. Y es bueno además que se haga este tipo desde una universidad, como es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, porque bueno, aparte de las lenguas oficiales, hay que ver las otras formas en que la lengua se activa o se mantiene dentro de determinadas comunidades, porque parece que si no se oye no existe, no se olvida. Precisamente por eso quería aproximarnos a qué forma de respaldarlo oficialmente, qué estatus tiene el aragonés en Aragón. Bueno, el estatus que se le ha dado en la Ley de Lenguas de 2009, que reconoce su denominación, en la Ley de Lenguas de 2013, que no la reconoce, que habla de una lengua aragonesa propia de la ira pirinaica y pirinaica, bueno, en cualquier caso el estatus que se le da es el estatus de lengua propia. No se le da el estatus de lengua oficial, lo cual para los investigadores y para los defensores o activistas del aragonés, supone una degradación, digamos que en el momento en el que en una zona tienes dos lenguas, una es oficial y la otra no, hay una discriminación negativa y encima hacia la lengua que está más en peligro. Pero en cualquier caso también hay que reconocer que es un paso con respecto a lo que se había dado durante los últimos 40 años, que fueron declaraciones tibias en otras leyes, como la Ley de Patrimonio Aragonés o la Ley de Carreteras o la Ley de Defunciones. Al menos sí que en esta ley hay un reconocimiento explícito. ¿Y hay algún organismo que regule la forma de la lengua aragonesa? Bueno, no existe ninguna institución pública de normativización de la lengua aragonesa. Sí que existen entidades privadas con más o menos apoyo público en forma de subvenciones o en otras formas, pero no reconocidas como tales, que intentan normativizar y dar una norma común, una grafía común al aragonés. Y pues básicamente son el estudio de filología aragonesa, el Consejo de Afabla Aragonesa y la Sociedad de Lingüística Aragonesa, con unos postulados en ocasiones enfrentados. Me gustaría que me hablases un poco de lo que se denomina franja. Cuando hemos hablado de los distintos lugares donde se habla el aragonés, hay una, sé que hay un lugar, una forma en la que se acerca al catalán por la proximidad geográfica, claro está. Exacto, bueno, y la evolución del latín y del romance en esa zona filogenéticamente es paralela a la del catalán en Cataluña, o bueno, a la de la lengua que se habla en la zona costera o en la zona más, no siempre, pero a veces también en zona del interior, de la comunidad valenciana, del Rosselló, de Alguero. Filogenéticamente es una lengua común, como todas las lenguas, presenta variedades, entonces lo que tenemos que se habla en la franja son variedades de esa lengua común que tradicionalmente se ha llamado catalán. En Valencia también utilizan la denominación valenciano. ¿Qué maneras hay de aprender, de estudiar, de difundir el aragonés? Bueno, lo primero de todo es reconocer y acudir también, al menos desde una perspectiva, pues a lo mejor un poco light, pero una mejor aproximación creo que se puede hacer a través de asociaciones culturales. Llevan muchos años trabajando, por ejemplo, la Asociación Cultural Nogará, una de ellas, tiene este año su 25 aniversario, y la verdad es que han hecho un trabajo encomiable, por supuesto, en ocasiones se pueden perfilar cosas, pero han estado pegadas a todas las perspectivas del aragonés, han conocido ámbitos apatrimoniales, el ámbito neohablante, la cuestión de no mezclar con ideologías concretas, la cuestión de los estudios del aragonés. Uno puede ir y conocer tanto la situación del aragonés como si quiere aprender algo aragonés también en estas asociaciones. Me parece algo muy adecuado, y en el momento en el que uno mete el pie y se interesa, si luego le interesa seguir, desde luego obtiene publicaciones muy interesantes de editoriales específicas, trabajos de la Universidad de Zaragoza, está el diploma de especialización en filología aragonesa. Entonces, yo animo que si la gente que tenga ganas, pues se acuda a las asociaciones culturales, que por supuesto tampoco significa acudir físicamente. En internet hay mucho material de estas asociaciones, páginas web, blogs, etc., y cuentas en redes sociales. Tenemos ahí ese inicio. ¿En colegios, en institutos se puede estudiar? Sí. La enseñanza en los institutos del Alto Aragon, si no me equivoco, comenzó en el año 1999. En horario, en la mayor parte de las ocasiones extraescolar, y con unas condiciones, solo en primaria, y con unas condiciones para sus profesores no muy adecuadas. Paulatinamente, esto ha ido cambiando, se ha empezado a incorporar en horario escolar. Este año parece que va a haber unos programas pilotos, no solo de cursar aragonés en horario escolar, y como una asignatura más, sino también otras asignaturas en aragonés, la utilización del aragonés como lengua vehicular. Entonces, parece que se están dando pasos, y hay gente que está haciendo muy buen trabajo en esa vía. Y, bueno, se puede decir que sí. También es verdad que esto queda relegado a las zonas de uso, a las que tradicionalmente se han llamado zonas de uso predominante del aragonés, es decir, áreas pirenaicas y prepirenaicas. Hablamos de publicaciones, revistas, libros, medios de comunicación, redes sociales que has nombrado, eso es una forma de fomentarlo, indudable. Efectivamente, efectivamente. El aragonés sí que ha tenido buenas publicaciones escritas, especialmente para su tamaño como lengua. Ha tenido editoriales que han publicado prácticamente todo en aragonés. Creo que Gala de Ediciones tiene todas sus publicaciones en aragonés, y si no, al menos es una editorial especializada en el tema del aragonés. La editorial Sordica publica obras muy buenas, muy rigurosas en aragonés. También publica otras obras en castellano. No es especializada específicamente en el aragonés, pero sí que es especializada en aragonés en cuanto sus publicaciones son muy buenas y muy rigurosas. Y luego están publicaciones de asociaciones culturales, tanto libros como revistas, publicaciones editadas por ayuntamientos, también por las instituciones culturales ligadas a las diputaciones provinciales. Hay muchas publicaciones escritas. Luego, vivimos en los años 2000 una explosión de blogs en aragonés. La blogosfera en aragonés era increíble. Con el paso del tiempo, esta blogosfera se ha reducido, quedan pocos blogs en activo, pero eso no significa que el aragonés haya desaparecido de la esfera virtual, sino que se ha trasladado a las redes sociales, donde hay muchas cuentas, tanto personales como cuentas más grupales o cuentas de asociaciones culturales, en donde se publica todo en aragonés. Última pregunta. ¿Cómo ves tú el futuro del aragonés, Marco? Bueno, era una perspectiva negra. La lengua disminuía en hablantes, se fragmentaba, era frágil. Y en los últimos tres, en los últimos cinco años, especialmente en los últimos dos, estamos viviendo algunas iniciativas francamente buenas en comunicación. Las iniciativas del Ayuntamiento de Huesca, con festejos prácticamente todo bilingüe a la hora de realizarlos. Es la incorporación del aragonés en la enseñanza de una manera más decidida. Entonces, yo veo un futuro bueno, pero hay que ser conscientes de que el aragonés está en una situación frágil y necesita que esta línea de trabajo se siga manteniendo y se siga en ella. Si volvemos a retroceder a la línea de trabajo que había en los años 90, pues el futuro del aragonés será malo. Te quería proponer, para terminar esta conversación, esta charla, Marco Antonio, ¿por qué no nos introduces una canción para escuchar el aragonés y con música mucho mejor? De acuerdo. Pues hay muchas canciones. Entonces, tal vez para llegar a un público más amplio, aunque no sea un cantante que cante en aragonés, sí que tiene una canta en aragonés, Manolo García, que cantó en un básico de los 40 principales en Granada en el año 2007 y que es muy bonita. La canción de él es cantada por la bordeta, pero es la letra de Anchel Conte, uno de los descubridores del aragonés, y él hizo una versión muy bonita. Pues lo escuchamos. Más, mírame a más, las trajo vuelas, las hasta mar. Son dos alas de un viello pardal que no puede siquiera volar. Más, mírame a los huellos, los cielos perdidos en un fondo silencio. Son dos purnas chitadas de un fuego que no alumbra ni mata el nochelo. También hay más cantantes que utilizan aragonés en su música, ¿verdad? Efectivamente, hay grupos propios, grupos de música moderna, música tradicional, hay cantantes particulares, grupos que tienen canciones particulares y son grupos muy conocidos, no solo Manolo García, también Jarabe de Palo. El aragonés sí que tiene una dimensión en la música muy amplia. Muy bien, pues muchas gracias por esta cita, por esta conversación con Marco Antonio Joven. Hemos hablado del aragonés, él es investigador en la Facultad de Filosofía en el Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia. Muchas gracias y sigue con tu investigación porque es un tema apasionante. Muchas gracias a vosotros. ¡Suscríbete al canal!